La sexta fecha del Procar tuvo un condimiento especial. Manur Cera aprovechó el receso en el automovilismo nacional para visitar la región y el ruido del karting lo llevó hasta la isla Jordán. Vinimos a probar ayer y por ahí, obviamente hay que trabajar para estar adelante. Y no, no trabajamos como tendríamos que haber trabajado. Pero bueno, también preferí por ahí tomármelo más tranquilo y descansar el fin de semana que tengo sin carrera. La verdad es que tengo muchos fines de semana seguidos con carrera. Este fin de semana era libre y ayer por ahí me dediqué a hacer otras cosas. Pero bien igual, estamos bien y creo que ahora en la final vamos a poder hacer una buena carrera. Felicitar a la gente de la organización, muy linda la carrera. Y bueno, se dio por suerte un día agradable, así que eso seguramente ayuda. Bien, contento de estar acá en una carrera más. Siempre suma, ¿no? Todas las carreras uno aprende cosas nuevas. Y bueno, a mí me sirve, así que lo hago más que nada a modo de entrenamiento. Y también estaba justo acá, tengo el karting, tengo todo para correr, así que vine a correr. El presente del piloto de San Antonio no es el mejor. Los abandonos en Paraná y Santa Fe, sumado al resultado en San Luis, preocupan a Urcera. No hemos tenido las carreras que esperábamos en el Super TC2000 con un auto que funciona bien, pero no se terminan de redondear los resultados y en el TC un auto que no está funcionando bien. Y hay que, sin duda, tienen que trabajar los ingenieros para intentar mejorarlo, ¿no? Son carreras en las que los pilotos dependemos mucho de los autos, tanto acá en el karting como en un Super TC2000, en lo que sea. Y cuando el auto no funciona bien es muy difícil ir más allá de lo que te permite el auto. Como piloto intento estar siempre de la mejor forma preparado para, en el momento que tenga un auto competitivo, poder aprovecharlo. Los problemas en el auto han sido constantes durante toda la temporada para el piloto regional. Teníamos el chasis funcionando bien y el motor no era competitivo y generalmente cuando pasa eso, después uno intenta seguir evolucionando con el chasis para, por ahí, para subsanar los inconvenientes en el motor y se terminan desmejorando las dos cosas, ¿no? Entonces, ahora cambiamos de motorista, el motor funcionó bien, pero el chasis no lo tenemos bien, entonces ahora el problema pasa a ser el chasis, pero creo que es solucionable y espero que la próxima carrera ya sea más competitiva. Es por eso que el tiempo de descanso termina siendo un factor fundamental para poder mentalizarse en lo que se viene. Y los fines de semana libres intento descansar con mi familia, con mi novia, hacer algún plan diferente a las carreras. Inclusive este fin de semana no tenía pensado correr, me enteré el jueves que había carrera y, bueno, decidí aprovechar y venir a correr. Pero, bueno, intento sí hacer otras cosas que no tengan que ver con el automovilismo para después, cuando en el momento que tengo que estar arriba del auto o trabajando para el auto, tener más ganas. Aunque el tiempo de descanso es corto y hay que mentalizarse en Toai, escenario de la novena fecha del Super TC2000, donde Manu intentará volver a ser protagonista. Un saludo grande a toda la gente de Cipolletti, de Neuquén, de San Antonio, que es donde yo nací. Y, bueno, ojalá, así, como vos decís, podamos estar un poco más competitivos en lo que queda del año y preparar ya este último tiempo para arrancar bien el año que viene. Y, bueno, ojalá, así, como vos decís, podamos estar un poco más competitivo. Y, bueno, ojalá, así, como vos decís, podamos estar un poco más competitivo. Amén.